No importa porque la gente su pierna, no te pierdas, siempre te vales la No vamos a ir, baby, yo veo el corazón, que la gente merece ser campeón Y ahora vamos atrás, de la mar mucho más, que la bandera ya te va a llorar ¡Señorero! 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 ¡Aquí de los pibos a donde vas! ¡Y es toda la feja que se pierda! ¡Y es que es el que se va a hacer más! ¡Vamos, vamos, libres! ¡Ya veo el corazón! ¡Y ahora se merece ser campeón! ¡Señorero! ¡Y ahora se merece ser campeón! ¡Vamos, vamos, libres! ¡Y ahora se merece ser campeón! ¡Vamos, vamos, libres! ¡Eres también! ¡Vamos! ¡Señorero! ¡Letztamos! ¡Señorero! ¡Vamos, libres! ¡Dos mil avís! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!